Una maluca... Una maluca, una maluca, una maluca, una maluca Que se meta a un ella se desacata, de donde la trajeron, ya que una matata, contigo priven fina, conmigo se desacata, le gusta enrolar, me lo bate cuando yo estoy en alta, alta, una maluca me gusta como lo chupa, cuando se me sube arriba, hacemos las ruletas rusas, en forzo para nota, daimo nunca puca, como un guito que la choco, pa la 42, my G es que la ruta. 8, capeo la mota, 2 de la mañana, roja ta la cuca, en la tana este peso la coca, y le pongo el bobi en la boca, pa que me lo escupa, una maluca, 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 y que se meta un poco de esa pali, que me de la cuca. Y una maluca, que se meta un poco de esa pali, que me de la cuca y una maluca que me de mi mameluca, que a mi mami lugo, cuando yo la agarre, con el bate voy a que la foto, un peño de donde estoy y ando con el pelo bruto, si te agarre, con el 30 pon con tu coro de luto y dale pa mi coro, que todito son corpolo, las mujeres frenan solas, yo le doy con el mongolo. Allá me pidió pa ti y frenamos pa los bobos, allá me llegó el choque pa que estamos a la que Una maluca, 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 una maluca Flota la lámpara. Genius Music, el único productor que hace magia. Wismon, el torque. Si no hay torque, hay un liqueo. Ay, jaja. Genius Music on the beats. Dímelo, bitchy, whoo. Edwight Rivas, nigga de niggas, ay. Ay, 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 los muchachos de los afeos, los muchachos de Ampree. Y, y, lo mismo de City, 031. Ay, DJ Junior, Nene Pong, ay. Tú estás loco, la Justi Madura de Santiago. Yankee Envoy 29, que no se olvide, ya.